La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días El primer Liceo Femenino de Santiago de la Educación Pública Un universo de 3.500 alumnas Un liceo, 120 años de historia Cemento, muros concretos que sostienen más que un simple edificio Sostienen sueños, esperanzas, luchas Pasillos que han visto más de lo que los ojos pueden ver Profesores, alumnas, auxiliares, asistentes Una identidad javierina en constante construcción Más que personajes, verdaderos protagonistas de una historia La identidad son esos rasgos particulares de todas las personas Algo así como el ¿Quién soy yo? Pero más allá de este concepto general Podemos dividir lo que es la identidad en varias aristas Y tomando en cuenta el tema que nos compete El punto de vista de la identidad juvenil o adolescente Es preciso para entendernos a nosotras Y a las personas que transitan día a día Por el liceo 1 En la época de los griegos se conocía como estigma A las marcas que se hacían como forma de distinción del resto Las javierinas, si bien no poseen una marca física en su cuerpo Pues biológicamente son los mismos Poseen algo que las diferencie Los grados que éstas deben soltear durante el proceso Permiten explicar en primera parte dicha diferencia Tal como le explican Papalia Yoltz En su libro La psicología del desarrollo En la etapa de la adolescencia se forma el razonamiento abstracto Un patrón y criterio Si a los jóvenes no influyen la cultura y la educación Difícilmente se logra el desarrollo de forma óptima Con el conocimiento Personalmente antes me sentía súper No, no súper, pero me sentía más humanista Después con las clases Los profesores de ciencias que hemos tenido pudieron mucho En mi decisión las clases eran súper didáticas Y personalmente hablaba mucho con ellas ¿Cuál fue tu sueño luego de salir del liceo? Tú Lograr conseguir mis dos carreras Que son literatura inglesa y pedagogía en inglés Y trabajar acá, obviamente Yo quiero estudiar derecho Pero creo que ha abarcado varios temas de recreación Pero esto no solamente al humanismo de la música Pero a la artística Y tengo varios compañeros que se enfocan más a ese lado ¡Feliz día de!! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Un saludo ¿Tú perteneces al ensamble del liceo? Sí. ¿Tú encuentras que el liceo ha contribuido a tu formación cultural y artística? Sí, porque principalmente si no hubiera entrado el liceo no estaría tocando flauta. Porque gracias al liceo conocí más o menos cómo era el mundo de la música a partir de lo que me enseñaron a mis profes de música. Eso es lo que hacen gracias a la profesora y el profesor también. Eric Erickson nos dice que ahora los jóvenes están preocupados más que nada de la forma en la que los demás los ven en comparación a lo que ellos mismos piensan que son. Los adolescentes están siempre dispuestos a establecer ídolos e ideales perdurables como guardianes de una identidad final. Erickson nos dice también que la gente joven puede ser notablemente exclusivista e intolerante, con los que sean distintos, pero que esto puede llegar a serlo para no estar aún más confundido con lo que él mismo es. Aquí es donde se puede dar una relación con lo que somos nosotros y lo que son los demás, las identidades personales y colectivas analizadas por la RAIN. Las identidades personales son formadas por identidades colectivas culturalmente definidas, pero éstas no pueden existir separadamente de los individuos. Mientras más importante sea el rol de la identidad colectiva para la construcción de identidades personales, mayor será la atracción de los significados y narrativas que se crean para interpelar a los individuos e identificarse con ellos. La experiencia en el liceo ha sido grata, viéndolo por la parte académica se puede decir, ya que el liceo me ha dado como desde chiquitita que yo en séptima como un gran apoyo. Yo culturalmente puedo decir, harto lenguaje, harta forma de expresarme, saber cómo comunicarme con otras personas de misma edad, cómo tratar con personas adultas cuando tengo problemas también, con los profesores, dirección. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Que era muy grande, no, yo nunca sabía que era tan grande y tampoco tenía idea de que hubiera en la tarde, o sea, no tenía idea de nada. Yo venía a dar la prueba, no. Uno cuando está fuera afuera es como el liceo uno y es como un mito. Los profesores que te toman la prueba son como súper estrictos, entonces uno se imagina cómo va a ser dentro del liceo que van a tener profesores súper estrictos e igual como que te da su cosita integridad porque es súper distinto venir de otro colegio a venir acá que ya es como un liceo más exigente que tiene mayores dificultades. ¿Qué es lo que se llama? Sí, sí, mucho. ¿En qué sentido? O sea, de partida yo antes leía súper poco, ahora me gusta leer, ahora voy a, o sea, si me invito a un liceo ya no voy a ser obligada, voy con ganas y, o sea, estoy más pendiente de lo que pasa, sí. ¿Consideras que el liceo contribuye como a tu pensamiento crítico? Sí, sí. Dentro del liceo existen ciertos estigmas, ciertos grupos, ciertas características que hacen la diferencia sobre ésta, grupos cuyos límites son reconocidos por todos, como acuerdo tácito. No es lo mismo hablar de un estudiante de séptimo a una de cuarto medio, la única certeza que se tienen ambas es la unificación empática de él, yo estuve en, yo estaré en y estamos, frente a una realidad común. La visión que ambos grupos tienen entre sí puede asemejarse como alejarse totalmente de la realidad, porque las percepciones son relativas, hay una imagen virtual y real que choca constantemente y de ella salen los estigmas internos, hay una conciencia de la visión que se tiene del grupo al que se pertenece y ello determina el actuar de la persona. La visión que los grupos tienen entre sí puede asemejarse como alejarse. La visión que los grupos tienen entre sí puede asemejarse como alejarse. Por ejemplo, la identidad es algo que se va construyendo a lo largo de toda nuestra vida. Entre los factores que influyen en la conformación de una identidad es lo que ustedes vivan todos los días. Cuando ustedes, por ejemplo, interactúan con una compañera, interactúan con una profesora, ustedes están viviendo la vida y van conformando con la actividad, la personalidad, la necesidad, la vida, la vida. Y el diseño es el mismo, es el mismo. ¿Qué quieren, qué se encuentran hacia la jornada de la mañana? ¿Cómo la huelga? Sí, gracias. ¿Qué quieren, qué quieren? ¿Qué quieren, qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? No, 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 no. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Es decir, que por ejemplo, la niña de 1º medio es que ven así, oh, son muy chicas y somos cobrones. Entonces la de 4º medio no son tan chinas así porque son tan madura. Entonces sí, como que nos tratan así de ser chicas. ¿Tenemos un año de diferentes chicas? ¿Cómo se dice? Y también por la misma computadora de la mañana. ¿Qué interaccuamos? La misma de la mañana. ¿Era como que es la misma? Sí, sí. ¿O no te trabajas más prestados en la mañana? Sí. ¿Cómo te imaginas el gasto con el curso? ¿Cómo vamos a cambiar todas? ¿Qué cosas van a pasar de por medio? Como que no logro imaginarlo todo. Ehh... Pero aunque a ustedes les llame como la atención igual. Por lo que yo he investigado a lo largo de todo este trabajo y todo. Las de la mañana no tienen como una visión como tan lejana hacia ustedes. Las ven como súper, no sé si es verdad. Las ven como súper... Como algo que ellas vivieron. ¿Cómo ves a las niñas de la tarde? ¿Cómo las miras? La tenían como súper... Me encanta la nostalgia porque... Ellas tanto así le entrando. No conocen nada. Yo todavía me acuerdo... La primera vez que... Todo se ven tiernas, Adorables. Por ejemplo, ahora al ver las niñas de la tarde, ¿las sientes distintas a como tú? ¿Qué te mencionas? Es que alguna en realidad, porque el año pasado me tocaba y me paseaba bastante en la sala. Hay algunas niñas que lógicamente son más agrandadas, por así decirlo, pero hay otras niñas que se suman pollinas, entonces es igual como era yo. ¿Tú a las niñas de la tarde y ahora las ves muy distintas a como tú? Sí, definitivamente. Yo me encuentro, o sea, considero que yo era totalmente una pollita en la tarde y ahora, no sé, me encuentro con más agrandadas, con más personalidad, se meten a las más cosas. La plaza, yo cuando vengo del preu, la plaza está llena y yo salgo a las 9 del preu y sigue llena de niñas y yo como comemos y salen a las 7. La plaza, yo cuando vengo del preu, la plaza está llena de niñas y yo como comemos y salen a las 9 del preu. Sucede una cosa curiosa e interesante en los universos amplios como el que estamos estudiando. Se genera un microespacio en donde las características de interacción confluyen internamente. Dentro del liceo existen ciertos estigmas, ciertos grupos, ciertas características que hacen la diferencia sobre la diferencia. Grupos cuyos límites son reconocidos por todos, como acuerdo tácito. No es lo mismo hablar de un estudiante de séptimo o una de cuarto medio. La única certeza que se tiene en ambas es la unificación empática del yo estuve en, yo estaré y estamos, frente a una realidad común. La visión que ambos grupos tienen entre sí puede asemejarse, como alejarse totalmente de la realidad, porque las percepciones son relativas. Hay una imagen virtual y real que choca constantemente y de ella salen los estigmas internos. Hay una conciencia de la visión que se tiene del grupo al que se pertenece y ello determina el actuar de la persona. Al ver que se justifica, puede remediarlo ingresando al medio en el caso de que no cumpla con las expectativas. Son las distintas etapas biológicas, rutinas y jornadas las que pesan a la hora de hacer una comparación entre los grupos. Por una parte, las más chicas, hablando de un rango etario cercano a los 13 a 15 años, según Papalia y Olds, están en la etapa egocéntrica, donde se sienten totalmente arraigadas a su sitio, preocupadas principalmente por los problemas propios, los grupos, hundidas en su egocentrismo, planetean su identidad, gustos, grupos y establecen relaciones en concondancia con ello. Dichas interacciones con los otros son fundamentalmente con los pertenecientes a su misma edad y se definen por cosas cotidianas como la forma de vestir, la actividad social y el rendimiento académico. Predomina la transición y la intolerancia a lo diferente, para no acrecentar la búsqueda identitaria. Las mayores, en cambio, se encuentran en el proceso de arraigo frente al rechazo de dejar el sitio conocido para adentrarse al mundo adulto y las responsabilidades. Surge una nueva crisis y confusión, producto de la búsqueda de la identidad ante la planeación de la carrera. Se basan en la realidad y en sus aspiraciones vocacionales, influenciados por la familia, el centro educacional y los pares. Una de las virtudes que posee el Liceo I es que en él se encuentran principalmente mujeres. El universo se acota. Los cambios físicos, cognoscitivos, emocionales y sociales son los mismos. Juntos, propiciados por este entorno común, permiten la conformación de una identidad y comunidad javierina. La adolescencia permite el desarrollo, la integración, autonomía y el Liceo es el espacio geográfico que potencia y guía a las estudiantes a superar dichos riesgos y cambios. Siempre nos dijeron que en el Liceo confluían todo tipo de realidades, desde la que vivía en la comuna más lejana a la que vivía al lado, de la hija del abogado respetable a la hija de obrero. A pesar de ello, continúa siendo una forma burbuja antes de enfrentarse a la realidad. El Liceo I no lo es todo, sin embargo, dentro de lo posible intenta tener todo. Intenta formar estudiantes capaces, críticas, tolerantes y comprometidas con sus metas. La educación es un tema amplio, una muestra inagotable de la realidad que admite todo tipo de perspectiva. Lo encontramos en una de las expresiones artísticas más nuevas del Liceo, que fue hecha, realizada, por el CALU del 2010 y el Departamento de Artes de nuestro Liceo. Si ustedes se pueden dar cuenta, ya mirándolo desde el frente, se pueden ver principales factores de nuestra identidad y un medio femenina, ya que se puede notar al medio de nuestra insignia, lo cual nos representa a todas estas femeninas también, a diferentes elementos como los símbolos patrios que están a un estado. También está, aquí se presenta la arte, la literatura, la música, la femenilidad. Este día es imaginada, porque no podemos imaginar a que la música es como altra, no queremos expresar este espacio disto, más que nada, así que, no sé cómo es que creerlo, es una instancia a la iglesia. Es una de las mayas chanciones de su expresión que hemos terminado con la sesión, o sea, en el primer problema. Ustedes saben, las que yo les he hecho clases, que mi corazón eternamente va a morir rojo y amarillo. Y espero que el suyo muera con el L1 en el A. Son cosas indenebles y son cosas que se marcan por siempre. Aquí hay un montón de colegas que son exalumbres. Algunas las han visto llorar porque saben lo que significa estar acá y porque saben lo que significa irse de acá. Éxito para las que decía eso. Algún día las voy a dar tantas vueltas y nos volveré a encontrar. Pero quiero decir, a nombre de todos mis colegas, este acto simbólico surgió espontáneamente, simbólicamente, porque también sabemos que en su fuero externo lo está deseando cerrar. Vamos a decir unas cosas a las cuales nos vamos a invitar. Pero lo que queremos invitar es que siempre entiendan lo que significa estar acá. Una de las virtudes que posee el Liceo 1 es que en él se encuentran principalmente mujeres. El universo se acota. Los cambios físicos, cognoscitivos, emocionales y sociales son los mismos. Juntos, propiciados por este entorno común. Permiten la conformación de una identidad y comunidad javierina. La adolescencia permite el desarrollo, la integración, autonomía y el Liceo es el espacio geográfico que potencia y guía a los estudiantes a superar dichos riesgos y cambios. La 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 Pero por los años que llevamos trabajando con ustedes, creemos que tenemos derecho a pedir lo que se puede. ¡Seo! L-C-I-C-I, L-C-O, L-C-I, L-C-I, L-C-O, L-C-I, L-C-O, 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 uno siempre uno. Invitamos a las alumnas a que ingresen en compañía de sus profesores y profesoras jefes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.